Bienvenidos a la fiesta acá de Cajorán Hoy con la música de Miguel Ángel Sol y su marido de Orquesta Ok, vamos subyaciendo con este tema Contestigatoria muy especial para todos nuestros amigos, nuestros paisanos Que trabajan en la construcción allá en la Unión Americana Y especialmente a los albañiles chapines Porque mañana es su mero día, 3 de mayo, el Día del Albañil ¡Vamos subyaciendo! Cazado de hoy tengo ganas de tomarme un par de cheras Siento que me lo merezco, me trabajé toda la semana Cazado de batirme, mezclaré el cemento y agarra la pala Traigo la panacerita y así quiero que estén las caguamas Señores, soy de albañil Les puedo presumir Que se den gracias a estos de en un techo donde dormir Y si les hagan los colores de nosotros voy a decir El albañil a secas, eso que la suya se escucha un fin Ya llego porque lloraba Traigaba una bien helada A mí cierra la hora ronda con mis guardas y camaradas Que me prendan a rojo, la roja, mi arroja, es que a mí me agrada Que sea de la jerarquía de Miguel Ángel, mi bolsa Faga Dos años de pomorra y al gancho de güey toda la semana Ya sábado y tengo ganas de tomarme un par de cheras Siento que me lo merezco y trabajé toda la semana Cazado de batirme, mezclaré el cemento y agarra la pala Traigo la panacerita y así quiero que estén las caguamas Señores, soy albañil Y les puedo presumir Que seré gracias a estos de en un techo donde dormir Y si les hagan los colores de nosotros voy a decir Que la albañil hace casas para que la suya se escuche un frío Ya con este me despido Con este ritmo movido Que se encarga de una fecha para que se acuerda de mis amigos La fecha del 3 de mayo para el bañil es un gran festivo Ese día nos lo chantemos, nos festejamos tomando vino Si alguien nos invita a trago con mucho gusto lo recibimos